Música ¿Qué hacen ustedes? Yo tengo un taller de elástico Hago todos los frenos, cambiando el elástico ¿Cómo te enteraste de que existía esto? A través de un amigo en común que era cuando se estaban lanzando los primeros microempresas Los chicos fueron muy... muy buena, muy buena atención del Banco Provincial Música El microempresas me ayudó mucho El tema de microemprendimientos para ir comprando herramientas En sí fue el único banco que fue el que nos ayudó a crecer Ani se le dio ni locos cambiamos el banco si fue el único banco que nos dio No me quedo de la vista Música 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 Música